bueno pues el día de hoy toca vlog otra vez en el gym y bueno el día de hoy vamos a estar haciendo hombro tríceps y bíceps que básicamente es el brazo completo bueno menos antebrazo porque nadie es antebrazo que bueno la verdad no hago antebrazo porque cuando haces espalda con el agarre o sea bueno si no usas straps pues básicamente entrenas también el antebrazo porque pues estás agarrando o sea bueno no sé si me explico pero bueno básicamente vamos a estar haciendo eso va a ser obviamente un vídeo como los últimos o sea con música de fondo igual en los comentarios me pueden dejar si quieren que sea comentado ya sea como voice off o sea que básicamente sea como comentado con micrófono fuera de o con micrófono literal en el vídeo pero bueno eso lo dejé de hacer porque básicamente en el gym ponen música muy fuerte y pues obviamente tiene copy entonces pues sí o sea no quiero que me ve el copy sabes pero bueno igual ya sea lo que prefieran ustedes déjenlo en los comentarios y si prefieren que hable en los vídeos o sea tal cual cuando estoy entrenando pues lo puedo hacer pero bueno ahora nos vemos que ya estoy en el gym y bueno como ya vieron está lloviendo muy fuerte entonces ahora mismo pues no traigo hoodie solo traigo un beanie y una playera de manga larga pero o sea vamos a esperar a que se bueno vengo con mi hermano entonces vamos a esperar a que se baje la lluvia y pues eso a entrenar después de no y ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!